Este año Por fin una película sobre mí La historia del mejor aliado de Batman Ese soy yo, sin dudas Y el mejor amigo de toda su vida Alfred Alfred, la película Es hora de limpiar la ciudad Dado que todos los superhéroes Parecen tener su propia película Excepto a los jóvenes titanes Robin decide remediar la situación Para dejar de ser visto como el compañero de Batman Y convertirse en una verdadera estrella Solo necesitarán encontrar Al mejor director en Hollywood Que les preste un poco de atención Una película para toda la familia Jóvenes titanes en acción ¡Alto! ¡Porque el poderoso atre... ¡Mamigos! ¡Te venceremos! ¿Cómo lo harán? ¿Se tirarán un dedo con una competencia de baile? ¿Me fastidiarán con sus waffles? ¡Mamigos! ¡Mamigos! Quizás sería divertido si solo fuéramos a un lugar Un adolescente de 16 años se enamora de un misterioso espíritu llamado A que se despierta en un cuerpo diferente cada día. Sintiendo una enorme conexión, ambos intentan verse sin saber qué o quién les traerá el nuevo día. Cuanto más se enamoran el uno del otro, la idea de amar a alguien que es una persona diferente cada 24 horas empieza a pasarles facturas, llevándoles a tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Sexta entrega de la saga Misión Imposible. Vuelve el agente del Mif Ethan Hunt para enfrentar a un viejo enemigo. Mientras debe lidiar con la saga Misión Imposible. Con la intervención de la CIA liderada por una nueva directora. Protagonizada por Tom Cruise, llega a los cines Misión Imposible 6. Repercusión.